y altares de arquitectura colonial. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil San Pedro de Cajas Con sus costumbres, tradiciones y fervor religioso Pueblo laborioso Enclavado en las entrañas de la serranía peruana Con visión de futuro Y bendito por Dios con la capacidad y habilidad inigualable de su arte Muchas gracias por acompañarnos a conocer Algunos de los atractivos turísticos de San Pedro de Cajas Capital de la artesanía textil del Perú ¡Gracias! 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 Música 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 Música